Elche Club de Fútbol y Granada Club de Fútbol se batían en duelo en el Martínez Valero. Granada que llegaba con una muy buena racha de resultados. Esas dos victorias consecutivas ante Mallorca y Atlético de Madrid. Dos derrotas consecutivas y dolorosas del Elche ante el Valencia Club de Fútbol y el FC Barcelona. El minuto 9 tuvo esta acción clarísima. Recorte. Puertas. Y el disparo al primer palo que salva Edgar Badía. Y aquí acción para la polémica. El remate de Carrillo. Y el propio Carrillo que fue con todo para enviarle al fondo de la red. Marcaba el 1 a 0 pero tras revisarlo en las imágenes de la Sala Bor. Interpretó el colegiado que había falta sobre Luis Maximiano. Y anulaba el tanto. Los dos protagonistas de la acción anterior también de esta misma acción. En la salida de Maximiano. Testarazo de Carrillo. Maximiano que impactó sobre Carrillo. Pero el árbitro que decidió no señalar nada. Entendió que no influía. Expulsado. Francisco Rodríguez por doble amonestación. Empezaba la segunda parte así. Roja directa. A Diego González. Se iba solo. Luis Suárez lo agarró. Tras el error en la salida del balón. En el centro del interior del área. Vean cómo la bajó Luis Suárez. El colombiano estuvo a punto de marcar. Gran jugada de Pere Milla. La sacó también Luis Maximiano. Qué pie sacó ahí el guardameta portugués. Y esta sería la más clara para el granada del partido. El rebote que le llegó a Luis Suárez. Pudo picarla ante Edgar Badia. Salvó el guardameta catalán evitando el gol. Empates sin goles entre el Che Club de Fútbol y Granada. Aguantaron los franjiverdes con 10 jugadores toda la segunda mitad. Pero como tuvimos un jugador a más, gran parte del segundo tiempo, creo que queríamos ganar. Pero al final no hemos podido y hay que seguir trabajando. Bueno, el árbitro sí que pitó y tiene ayuda del VAR. Y sí que el VAR es la verdad esportiva. Pero de mi parte, en el rechace sí que me tocó en las manos. Y yo creo que en el centro de Carrillo dividimos el balón al mismo tiempo. Creo que no le he tocado. Creo que el equipo ha demostrado una vez más que bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier percance que sufrimos en los partidos, pues seguimos peleando y sacamos un punto que, bueno, no es lo que queríamos. No estamos satisfechos por el resultado, pero sí por ese esfuerzo. Bueno, al final los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible. Últimamente la verdad es que esos pequeños detalles que a veces se equivocan, pues nos han jugado en nuestra contra. Pero nosotros tenemos que pensar en el siguiente partido y esperar a que ahora se equivoquen también de nuestro lado.